hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujo de una casa solo con figuras geométricas entonces empezamos haciendo un triángulo de esta forma para el techo ahora vamos a hacerle en la forma de la casa entonces vamos a hacer acá un cuadrado o algo así y unimos esto vamos a hacer un rectángulo aquí para la puerta entonces hacemos el rectángulo y hacemos un círculo acá pequeño para la chapa de la puerta también vamos a hacerle dos ventanas en este caso van a ser redondas entonces hacemos un círculo a cada lado así y ahora vamos a hacer el sol entonces el sol es un círculo hacemos el círculo y vamos a hacer unas líneas citas de esta forma una corta una larga una corta una larga hasta llegar a darle toda la vuelta podemos hacer una niñecita o para el piso de la casa inclusive podemos hacer un árbol también con puras figuras geométricas entonces hacemos un rectángulo así alargado y ahora vamos a hacer un par de círculos entonces un círculo por acá otro por este lado y uno más arriba y así hemos terminado el dibujo de nuestra casa con un árbol y el sol solo con figuras geométricas de una forma muy rápida y sencilla y Gracias por ver el video.